La tempestad se fue a otro lugar, no me vino más a visitar Llegó la calma y la paz, no entiendo, ahora puedo ser feliz Jesús me sacó de ahí Del sufrimiento, llanto y dolor Jesús extenió su maldito Me dijo y ha vuelto para que estés en mi sendero Yo estoy aquí, aquí, aquí